Sabía que ibas a volver A mostrarte a mis pies arrepentida Implorando perdón, palabra vana Si ya tienes el alma corrompida Creíste que yo era uno de tantos Que al mundo corre en busca de placeres Me juzgaste mal, que bien conoces Al creer que otros son como tú eres Levántate, no pidas más perdón Y olvidas que un día me conociste No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira No sé perdonar, que te perdone Dios Y olvídame, que ya yo te olvidé No sé perdonar, que te perdone Dios Y olvídame, que ya yo te olvidé Levántate, no pidas más perdón Y olvidas que un día me conociste No sé perdonar, no pidas más perdón No sé perdonar, que te perdone Dios Y olvídame, que ya yo te olvidé No sé perdonar, que te perdone Dios Y olvídame, que ya yo te olvidé No sé perdonar, 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 que ya yo te olvidé